Yo ahora estoy aprendiendo a bailar en un tubo Así que Así que me estoy preparando Fiesta y mañana gallo Ya estamos listos Ya estamos aquí Para aquí para quererte Señores, un saludo Muy especial para todos ustedes Hace mucho que no nos apechábamos Que no nos veíamos Que no estábamos con ustedes Como dicen la gente Estábamos Señores, cuánto Cuánto tiempo Elisa está aquí Buenas Exacto Estimados y estimadas Y estimadas Bueno, estamos para hacerle un regalo A todos Y a todes No, ya fuera de coro Mandarle un fuerte abrazo Allá toda la gente De constanza Que nos están Viendo Que me escriben Lo que pasa es que estoy Muy Ocupadita En estos días Pero ya Ya vamos Nos estamos preparando Ya te sé Estamos en su marca Dale, dale, dale a eso Fiesta y mañana gallo Volví a decirle Hablar en serio ¿Verdad? Este video Que le voy a A hacerle entrega Hoy Ay, con Mi querido Anthony Río Jorge Santos Felipe Mi compadrito Una participacioncita Que estuve Ahí Con En cuentos y cantos Que ahora Yo me encontré Con esa sorpresa Arranca Arranca Abra 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 Mario Bros Abra Abra Mario Bros Abra Me encontré Con esa sorpresa Yo dije Ay, pero mira Que bien Yo ahí Ay, qué gusto Bueno Entonces Me trajo Muy buenos recuerdos Eso Porque Porque Eso era Señores Yo pesaba Como 25 libras Con todo Y ropa Y esos zapatos Pesaban muchísimo Ay, tío Qué flaca Pero bueno Uno Uno Ya Ya De que acostumbrarse Como una Como una Freca Un freco Que me dijo Nah, tú estás muy vieja Ya De payasa Oye Ay, tú Con el perdón Para esa persona Pero Cuando A mí no me gusta algo Yo no lo consumo Señores Entonces Entonces Eso Mira Eso me resbala Pero yo Pero Nada No sé Porque esa persona Ni siquiera Se Se Identifica Sino De una Cuenta Falsa Y se Creen Como que Uno No se Da Cuenta Peña Peña Yo Soy La Leona En Esto Yo sé Cuando Es Falsa No me lo tiene Que decir Mi hija Ni nada De eso Porque yo Ajá Eso se Sabe Que Ni que Con dos Seguidores Oye Tú Eso Es Qué Estilo Bueno Pero Nada No se Vayan Amargar Por eso Tampoco Porque Eso Eso Es Una Cosa Que Así Para que Haya Gusto Y Sensación Porque Eso Te Te Pone Bien Porque Se Ve Que Están Atentos A Ti Pero Nada Esos Son Gajes Del Oficio Yo Ahora Estoy Aprendiendo A Bailar En Un Tubo Así Que Así Que Estoy Preparando A La Gente Para Que Vaya Poniendo Su Veneno Si Porque Ahora Ya Vean Estoy Cogiendo Clases De Eso Lo Único Que Tengo Que Preparar Es Con Las Muñecas Porque Estoy Cogiendo Clases De Tribolera Ya Lo Saben Bueno No Tengo Que Decima Nada Bueno Y Entonces Que Les Parece Si Les Dejamos Con Este Con Esta Pequeña Entrega A Todos Ustedes Bueno Mis Amigos Que Ya Eso Es Ya Bueno Para Que Lo Disfruten Ahí Les Dejo Con Esta Delicia De Entrega Bueno Chao Nuestra invitada Del día De Hoy Como No Fuerte El Aplauso Para Nani Peña Que Está Con Nani Peña Oye Dígame Todo Cómo Está Usted De Lo Más Entretenida Pues Si 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 Tu Supiste El Cuento A propósito Antes De Que Entre Hablado Con Nani El Tipo Que Le Dice A Otro Mira Supiste Lo De May Johnson Dice Que Pase Sabe Que May Johnson Tira Sida Hay Que Cuidarse Dice El Otro Ver El Agua Deja De Agua Balonceto Que ¿Qué Paso Che Que Fue Me Trajé Me Trajé Ese Cuento Bueno No De Cuento Bueno No Bien No No Un Paro Un Pájaro Grande Como Enano De Enano Se Lleva La Taja Y Enano Más Serio Que El Carajo Y Se Encuentra Con Otro Pajero Oh Mamita ¿Y Ese Enano Cállate Que Estoy A Dieta Bueno Vamos a hablar Con Nani Caramba Ahora Mira Hay hombre Lento Ajá Hay hombre Lento Por ejemplo Porque hay Hombres Rápido Pero hay Hombres Lento Por ejemplo El Tipo Que Teníamos Con Una Amiga Mía Tenían Tres Años De Amores Pero Él Nunca Le había Puesto La Mano Ni La La Curcutiana No Entonces Bueno El día De la Boda Se Casan Ay Mamá Esto Si es Grande La Novia Con Su Corona Y Todas Su Cosas Llega El Momento De Irse Para La Luna De Miel Y Entonces El Hombre Hace Coge En Su Carro Ella Se Quita Se Puso Cómoda ¿Verdad? Vaya Se Puso Su Faldita Su Chancleta Cochoplo Cochoplo Su Lucita Cómoda Y Coge Camino Para Boca Chica Si Entonces Cuando Iban Y El Hombre Le Hace Así Pues Si Mi Amor Ay Dios Veamos Le Dio Como Una Cosa Un Eteriquito Se Le Brotaron Los Ojos Le Creció El Vientre Y Le Dijo Ay Mi Amor Pero Mira Ya Tú Y Yo Estamos Casados Tú Puedes Ir Más Lejos Y El Hombre Coge Para La Romana Realmente No Era Ninguna Amiga Mía Lo Que Pasa Es Yo No Hago Cuentos O No Hacía Cuentos Porque Ustedes Saben Que Si Uno Hace Cuentos Muy Subido Pues La Gente Tiene El Derecho Como De Faltarte Porque En Una Mujer Es Diferente A menos Que Tú Sea Que Te Es Que Te En En Como Cuentos Plebes Como Había Una Una Señora Si Había Una Señora Que Era Comediante Que Hacía Cuentos Plebes Creo Que Era No No Me Acuerdo Bien Pero Había Una Señora Que Hacía Muchos Cuentos Subido De Tono Pero Como Eso Se Llamaba Ese Programa Era Cuentos Y Cantos Ese Ese Chistecito Ese Cuentico Ese Cuento Y Entonces Estaba Como Que Estaba No Estaba Muy Muy Porque Tampoco Iba A Ser El Cuento De Las Cenicientas Ni De Caperucitas Rojas Porque Porque Era Un Programa Ya De Noche Fin De Semana Que Se Supone Que Estaba Permitido Pero A mi No Me Gusta Hacer Cuentos Ni Chistes Ni Nada De Eso Porque Eso Vuelvo Y Te Digo Si Si Tú Haces Cuentos Muy Flojito Entonces Te Sacan De Los Y Si Lo Hacemos Subido De Tono Entonces Ella Mira Ya Cambiado Ella Es Vamos a hacer Una cosa Nani Usted Hace Invitaciones Verdad A veces Invitaciones A misa Invitaciones A misa A nosotros Nos gustaría Y a todo El público De este Programa Cuentos Y Cantos Oírla En una De esas Invitaciones Que usted Hace Vamos a Llegar A traer Una invitada Ok A quien A Amanda Miguel Amanda Miguel Que está pegada Amanda Miguel Si Pero ya Va a cantar Una de La de Andes Volvió Por su Fue Amanda Mira 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 Sabana ¿Qué pasa De la vida Sin una Explicación Yo que lo daba Todo Tan solo Porque eras Tan solo Mi amiga Cuando supe lo que andas Diciendo Mírenme Que veneno te hizo Tanta Tanta Maldad Que más Nada Que más Nada E O que la están Peñizcando Así Es una especie Como de un gato Que la están Deprendiendo Pero 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 tú realmente Fuiste A cantar Tenía Ese tema De Está pasado Que lo estaba lanzando En ese año Si Yo tengo Mis Canciones ¿Oíste? Que ahí está el video También Si Que lo pusimos En este canal Si Bueno Entonces Estaba lanzando Esa canción Está pasado Que me la escribió Dorca La esposa de Aramis Camilo Y Y bueno Y me invitaron Y yo fui Y canté Cantuve Fui Y canté Y Y Y bailaste Y bailé Ay nos divertimos Pero Atiendan Mi outfit Ay tú Tenemos una Una sorpresa Para todos ustedes Doña Nani Va a estrenar Un merengue Aquí En cuentos Y canto Bien Aplauso para Nani Peñer Que se lanza Al parnazo musical Mira Nani Ay ya Nani Claro Nani Que buena camionetica Que buena camionetica Que calderito Que coge moro Parece una Daza humilde Si Que buen bífer Para dejar un mensaje Claro Eso En el colmado Del barrio Venga acá Venga acá Morena Ven Dame un beso Que me tome Que me moja Como un rojo Venga acá Morena Ven Pero siempre hay discusión Cuando llega Pancho el gordo Quien jura Verde todo Y se escucha Siempre hay RON RON Tú te ha pasado Gordo Tú te ha pasado Gordo Tú te ha pasado Gordo Eh Tú te ha pasado Josefina la modista No se pierde Un cumbino Si usted le lleva Costura Si usted le lleva Costura Pierde razón Y cordura Porque cuando ella Termina la moda Ya está perdida Tú te ha pasado Loca Tú te ha pasado Loca Tú te ha pasado Loca Tú te ha pasado Paso 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 Mira ya Solo se usa Julián es verde De guagua Y tiene Y tiene Malas cantadas Si usted le pide Parada Si usted le pide Parada Lo deja Como a tres Guagua Tú te ha pasado Chofre Tú te ha pasado Chofre Tú te ha pasado Chofre Tú te ha pasado Pero muy pasao Hey mira muchacho Motofoncho Cuánto se va a cobrar Para la caliente En el barrio de las palmas Vive Juancito el Gustoso No carga jamás un tele Y se la pasa pidiendo Y le dice a todo el mundo Mañana te lo devuelvo ¿Qué pasa? Tú sabes cómo es que me ganan Estos cuatro Tú te ha pasado Para muy pasao Hey mira Tú te ha chicharral A flor a miocera Yo no quiero saber De la gente que pida prestado Y no paga jamás Yo no quiero que nadie Me jure jurar en vano Es pecado Mortal ay Y muchacho Y she Va a contar Va a contar Vamos a أي Te digo que mira a ti te encantó tú no lo tienes todavía ay, llame el favor, pero eso hace mucho para yo ponérmelo bueno, sí, porque lo que no sabían Elisa se casó con mi traje de boda pero sí sé eso que a veces tú me dices ma, ¿tú guardas eso? ay, sí, yo sí lo guardo porque a mí me gusta sorprender y tú no sabes en qué momento era un programa muy divertido para que sepas y chévere porque la gente se reía a Anthony Río cantaba ya tú sabes que que era allá arriba la popularidad de Anthony Río y entonces, yo me acuerdo que una vez fuimos a un show Anthony, todos, Luisito Martí Anthony Río Felipe Cuquín, Kenny wow, qué grupo sí, y yo me acuerdo ese cuento mira, Kenny es que sabe de ese cuento porque él goza cada vez que hace ese cuento sí pero nada muy, muy, muy muy divertido ese programa bueno, ya nos hemos despedido varias veces déjame ver quién qué tal no, despídate otra vez despídate 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 bueno, señores esto ha sido todo por hoy le gustó yo espero que sí señores suscríbanse sigan suscribiéndose denle like denle este todo comenten digan todo lo que piensan pero no gente atrevía pero comenten y suscríbanse que ya vamos poco a poco pero pero vamos a mí me gusta así si ustedes supieran porque así uno va como disfrutando y no no se ataranta no es bueno así subir de repente y entonces como que tú no lo vas disfrutando pero será hasta la próxima ya estaré aquí con Elisa a las personas que están preguntando por el show y nada eso es todo chao nos vemos hasta luego no